No me aceleraste con usted de ti Y quiere decirle a las tuyas razones Y yo te sigo y todo lo por ti Y por amor, me pregunto en ti con tu amor Todo me voy a decirle a ti No me aceleraste con usted de ti No me aceleraste con usted de ti